Doña Edna Milena Urbano es una mujer de 34 años que lleva solicitando una quimioterapia a la EPS Sanitas hace 4 meses. Doña Edna, buenas tardes, menciónenos cómo ha sido este proceso para esa quimioterapia, para solicitarla a la EPS Sanitas. Muy buenas tardes, llevo un proceso de quimio, me hicieron dos quimios en hematología-oncología, me hicieron dos, llevo 4 meses donde no me han hecho más quimios, cuando mis quimios eran cada 21 días. Y por el momento estoy esperando que me llamen y ahí es porque nunca lo llaman a uno, toca esperar y esperar. Señora Edna, precisamente menciónenos un poquito de hace cuánto fue diagnosticada su merced, los primeros procedimientos pues se los hicieron de manera adecuada, no tuvieron ningún inconveniente y hace cuánto se vienen presentando sus problemas con la esquina. Mi proceso hace un año aproximadamente, las dos primeras quimio fueron pues no muy puntuales, eran cada 21 días, me las estaban haciendo, la primera me la hicieron 21 días, ya la segunda ya empezó a los 30 días. Y ahí ya no hubo más, no me volvieron a llamar y nada, y ahora esperan es que se venzan las autorizaciones para después uno volver a hacer otra vez que lo autoricen. ¿Cuántas órdenes de quimioterapia se han vencido el plazo? Ya llevo dos órdenes vencidas y estoy, ya llevamos un mes aproximadamente que volvieron y me autorizaron la otra y ahí estamos en el proceso de esperar, porque no, que toca esperar que haya sala, que toca esperar que estén los medicamentos y ahí estamos en ese proceso porque esperar que llamen a ver qué. ¿Cuál es el procedimiento que ustedes realizan normalmente? ¿Tienen que ir hasta las oficinas de Sanitas o a través de llamada? Nos dirigimos directamente hacia las oficinas de Sanitas. ¿Cómo es para ustedes, viviendo en el sector de La Pedrera, dirigirse hacia Yopalca Sanare y a estas oficinas? Nos toca en taxi, muy difícil, porque los taxis, primero los taxis para que lleguen una silla de ruedas es un problema, primero. Segundo, como ha estado lloviendo mucho, pues se han llenado las calles de agua, entonces me queda muy difícil estarme dirigiendo cada nada hacia las oficinas de Sanitas. Mencionaba a su merced también que solicitan o tienen orden de enfermería, ¿cómo es ese trámite o ese punto? Sí, señora. Hace también ya me solicitar el doctor neurocirujano me dio la orden para la enfermería, pues porque yo prácticamente soy madre cabeza de hogar y pues necesito a alguien acá que me acompañe y me ayude porque no me puedo mover. Y él me dio la orden, también Sanita nos autorizó, el problema es con Semidol, Semidol esperando que Semidol primero me dijo que Semidol era enfermera y hace un mes que vino la doctora que no, que era cuidandera, que ella me iba a buscar los datos para ver y esta es la hora que no me ayudan con nada. Teniendo en cuenta que no cuenta con este servicio, ¿quién la apoya a su merced para hacerse de pronto algún tratamiento o seguimiento en cuanto a su tema de salud? A mi tema de salud, pues por el momento no, pues vivo con mi hermana y pues a veces mi mamá que viene, pues ya ella es una señora de la tercera edad, pues tampoco es mucho lo que le puedo pedir a ella, pero más que todo con mi hermana que es la que me acompaña y me ayuda. ¿Para su merced es fundamental contar con este servicio de enfermería o el cuidandero que menciona, que le pidió el médico? Para yo poder, o sea, más que todo pedimos la enfermera o la cuidandera, es para que mi familiar pueda trabajar porque nosotros pues no recibimos ayuda de nada y pues ya hace aproximadamente nueve meses que yo no sé qué es recibir un sueldo o recibir así, ayudas de nadie. ¿Cómo ha sido este proceso en cuanto a sufrir las necesidades del hogar? Bueno, pues gracias a Dios, la gente me colabora, pues no mucho, pero de a poquito a poquito. Bueno, doña Edna, hagamos un llamado a las autoridades, a los entes competentes, a la EPS Sanitas para que pues no esperen más, porque cuatro meses de espera es bastante más cuando su merced está diagnosticada de cáncer terminal. Pues le pido un llamado a Sánita, pues que me colaboren con las quimios y también aprovechar para hacerle un llamado a Semidol, que también pues creo que tengo la cierta parte que me atienden ahí, que también me piden unos exámenes y a veces toca esperar uno o dos meses que para que ellos vengan a hacerme enlojo hasta acá. Bueno, no todo son malas noticias, hoy hemos venido hasta la pedrera porque un hombre de buen corazón y junto a una Edilio y su esposo han decidido ayudarle, nos mencionan que su merced tenía una silla de ruedas, pero que esta era prestada. Sí señora, cuando recién pasó mi accidente, una señora en el centro de muy buen corazón me prestó una silla de ruedas y pues la verdad ya me daba pena porque pues a mí me habían mandado una silla de ruedas, pero Sánita me la negó, no me la quiso y pues gracias a Dios, a don Mauricio y a la señora pues que me regalaron hoy una silla de ruedas. Bueno, ¿y cómo se siente usted hoy estrenando esta nueva silla de ruedas? Bien, muy contenta y gracias a don Mauricio y a la señora que generaron para que me regalaran esta silla de ruedas. ¿Cómo fue que doña Azuleyka, la Edil de la Comuna 5 precisamente, se enteró de la situación que usted está viviendo? Bueno, la señora, ¿para qué doña? Doña Azuleyka, ella trabaja acá en La Pedrera y ella y el esposo y don José Luis han sido unas personas que me han colaborado mucho y pues gracias, le doy muchas gracias a ellos que han estado pendientes de mí ahí. Buena, doña Azuleyka, Edil de la Comuna 5, ¿cómo fue este momento tan emotivo de llegar aquí hacia La Pedrera y dar esta buena noticia a doña Edil? Bueno, primeramente darle gracias a Dios porque es Dios que hace posible lo imposible a veces, ¿sí? Y segundo, igualmente pues darle las gracias a don José Luis que es el directo, como decirlo así, la persona por la cual nos ha dado también a nosotros la mano de poder nosotros extenderla, también igualmente a aquellas personas que lo necesitan acá en el sector de La Pedrera. Por medio de un compañero Edil de la Comuna 5, Mauro León, también, que conoce pues a don Mauricio Usgame, que es la persona directa que ha hecho la donación el día de hoy por esta silla de ruedas que tanto estaba necesitando la señora Egna, ¿sí? Y igualmente pues decirles que nosotros como empresa, como trabajo social, ¿qué hago como Edil? Ese es el trabajo que venimos haciendo con las personas que realmente pues lo necesitan. En este caso pues a ella también se le hizo una donación, dado gracias al señor José Luis, de la cual llegarle aquí con el tema del servicio de gas, ya que ellas tampoco contaban con este servicio, ¿sí? Y queremos decirle pues también a la empresa ENERCA que por favor lleguen a estas personas, porque a veces no aprueban poderles hacer, prestarles este servicio, mejor dicho, a esas personas que por la capacidad del caudal que tiene la tubería, pero hay muchas personas que por su necesidad han tenido que venirse a vivir en condiciones pésimas, por decirlo así, y que de igual manera se les facilita poder estar en su propio hogar, ya que se les da la oportunidad de poderlo hacer. Edil, precisamente en el sector de la pedrera, ¿se cuentan con los servicios públicos? Realmente como tal, prácticamente no, pues acá estamos con el tema del agua veredal, pero no se presta porque en este momento la empresa ENERCA creo que hizo el corte del servicio que hizo la pedrera por una deuda que hay. A nuestro alcalde actual ahorita que se tome el control de esta.